rutina de ejercicios para tonificar y levantar los glúteos 10 minutos empezamos nos colocamos y subimos y bajamos una pierna en ángulo de 90 grados apretando el glúteo y controlando el movimiento arriba y abajo venga arriba arriba sigue así hasta que suene la señal venga 4 3 2 y 1 cambiamos vamos arriba con 2 y abajo 2 1 2 1 2 arriba y abajo venga arriba arriba abajo abajo todo el rato apretando el glúteo sigue así un poquito más vamos a hacer los últimos segundos 4 3 2 y 1 cambiamos de pierna subimos y bajamos a tiempo apretando el glúteo ángulo de 90 grados y arriba y abajo vamos un poquito más arriba apretando arriba venga hacemos las últimas 1 y 2 cambiamos subo en 2 y bajo en 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 apretando arriba y abajo vamos hacemos las últimas 4 3 2 y 1 cambiamos de pierna subo en 3 y abajo 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 venga apretando arriba y abajo 1 2 3 abajo 1 2 3 abajo vamos a hacer las últimas venga 4 3 2 y 1 cambiamos 3 cortitos arriba y abajo 3 cortitos arriba y abajo 3 cortitos arriba y abajo vamos 1 2 3 y abajo 1 2 3 y abajo sigue así vamos vamos que puedes arriba cortitos arriba y abajo y abajo 1 2 3 y abajo 1 2 3 y abajo 1 2 3 abajo 1 2 3 abajo 1 2 3 abajo sigue así vamos que un poquito más, aprieta el glúteo, venga que hacemos las últimas, uno, dos y tres, cambiamos, tres, estiro y flexiono, estiro y flexiono, a tiempo, venga, ocho, siete, seis, cinco, vamos, cuatro, tres, dos y uno, me quedo con la pierna estirada, arriba y toco punta, arriba y toco punta, apretando el glúteo, todo el rato, vamos, toco y arriba, toco y arriba. Vamos a hacer las últimas, cuatro, tres, dos y uno, hacemos lo mismo con la otra pierna, estiro y flexiono abajo, estiro y flexiono abajo, venga, treinta segundos, Venga, ocho, siete, seis, cinco, vamos, cuatro, tres, dos y uno, cambiamos, arriba y toco punta, venga, apretando, sube arriba, arriba, toco y arriba empujo, ocho, siete, venga, seis, va, que puedes, cinco, cuatro, tres, dos y uno, cambio de pierna y me quedo con la pierna flexionada arriba, haciendo cortitos, venga, cortitos, arriba durante treinta segundos, sigue así un poquito más, vamos, que puedes, aprieta fuerte el glúteo, vamos, 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 ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno, me quedo quieto, ángulo de noventa grados y aguantamos durante treinta segundos, no bajes la rodilla, manténla en la altura de la cadera, aguanta, aguanta un poquito más, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno, cambiamos de pierna, cortitos durante treinta segundos, venga, arriba, 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 apretando la rodilla a la altura de la cadera y aguantamos aquí, venga, un poquito más, ocho, siete, seis, cinco, venga, cuatro, tres, dos y uno, cambiamos, aguanta durante treinta segundos arriba, ángulo de noventa grados, apretando fuerte el glúteo, venga, que puedes, sigue así un poquito más, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno, cambiamos de pierna y estiro estiro y flexiono, estiro y flexiono, manteniendo la rodilla fija, venga, la rodilla tiene que estar a la altura de la cadera y estiro y flexiono, estiro y flexiono. Hacemos las últimas, cuatro, tres, dos y uno, me quedo arriba con cortitos, venga, cortitos, eh, uno, dos, uno, dos, la pierna totalmente estirada, aguanta, solo nos quedan dos ejercicios, vamos, 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 ocho, vamos, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Hacemos lo mismo que la otra pierna, estiro y flexiono, estiro y flexiono, solo nos quedan estos dos ejercicios y acabamos, copia bien el ejercicio, fija la rodilla sin que se mueva y aprieta fuerte el glúteo, venga, que ya estamos. Hacemos las últimas, cuatro, tres, dos y uno. Cortitos arriba con la pierna estirada, últimos 30 segundos, aprieta, venga, 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 que ya estamos. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, vamos, tres, dos y uno. Y listo, esta ha sido la rutina de hoy, podéis seguir haciendo más repeticiones o hacer otra de mis rutinas, dejar vuestro comentario, like si os ha gustado, suscribiros al canal, os espero en Facebook, Twitter, Instagram y en la web de gymvirtual.com donde tenemos los calendarios de entrenamiento. Ánimo y nos vemos en la próxima rutina.